Omar De Felipe va reconstruyendo a Vélez a base de poner en la primera división pibes y más pibes. Hoy le dieron una nueva alegría en la Copa Argentina. Le ganaron por los octavos de final a Aldo Sibi, 1-0. Con este grito arrancamos un show de goles que incluirá otros internacionales. Esta es la jugada polémica. Hay gol de Federico Andrada, pero antes hay clara infracción de Maxi Romero sobre Ismael Quiles. Es que el árbitro Echeverría increíblemente ignoró. Aquí se nota claramente. Lo toma, lo tira para atrás después. Andrada hace un pase a la red y con ese grito Vélez gana 1-0. Una cámara más, no hay ninguna duda. Insólito que el árbitro no lo haya cobrado. Pero estas cosas pasan. Vélez ganó 1-0 y eliminó al tiburón marplatense. En otro orden de cosas, en el fútbol internacional, Inglaterra le ganó Eslovaquia 2-1. Y solidifica su ilusión de llegar a Rusia 2018. Allí donde este fin de semana han accedido Bélgica por un lado y México por el otro. Hoy Alemania le ganó con resultado tenístico 6-0 a Noruega. Un ballet. En el equipo de Joachim Löw, el primero, Mesut Ozil. Tiene graves problemas, ¿no? Para apuntar y poderle en el ángulo. Gran gol del hombre del Arsenal. Y el partido 1-0. Y a partir de allí, Alemania expuso todo su bagaje futbolístico. Media vuelta de manual de Julian Drexler. Ojos bien abiertos. Zurdazo abajo, partido 2-0. Ahora taco de Thomas Müller. Definición de Timo Werner. En 20 del primer tiempo, Alemania ya le ganaba 3-0 a Noruega. Un poco más. Centro de Müller. Cabezazo de Werner. 39 partidos. 4-0. Y en el segundo tiempo, porque eso tiene Alemania, te respeta haciéndote todos los goles que puede. Goretzka, que la rompió todo en la Copa Confederación. Anotaba el quinto y habría tiempo para uno más. Otro de cabeza de Mario Gómez. Golía de Alemania. 6-0 a Noruega el equipo. Campeón del mundo. Está mucho más cerca de Rusia 2018.